Bueno Chucky, te felicito por el gol, un golazo, le diste bien ahí, nos quedamos calientes. Sí, una bronca terrible, terrible bronca porque era un rival muy difícil, una cancha difícil, lo teníamos ya para ganar y bueno, fue un error que pasó. Pero bueno, pasa del juego. Sí, puede pasar a cualquiera, no salvo tanto gole. Sí, no, no, pero no por él, por todo el equipo, o sea, el equipo creo que nos tendremos que haber reflejado un poco más y aguantar, pero bueno, nos llevamos a un empate muy bueno, un punto valioso. Sí, porque después se dio vuelta a la tapa. Sí, 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 un punto valioso y ahora el lunes tenemos que ganar como sea. Sí, nos da lástima porque habían perdido puntos los de arriba. Claro, sí, sí, era una linda oportunidad para aprovechar, pero bueno, como te digo, ahora prepararnos para el lunes que creo que es una gran oportunidad para ganar. Bueno, ¿cómo fue el gol? Un centro buenísimo, no te mando, ¿no? Sí, el centro muy bueno de Tommy Silva, así que nada, aproveché y me metí ahí. Leíste como muy bien, le pegaste para abajo, ahí. Fue linda, fue linda. Porque ahora hay que hacerle gole a rabo. Sí. Ah, ¿lo tenés de hijo? No, 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 se va a enojar. No, deja. Bueno, igual no nos escucha, ¿viste? No, pero bueno, ¿viste? Alguno le va a decir nada. Tranquilo, tranquilo, ahora podemos, espero que podamos ganar el lunes y así nos prendemos ahí arriba. Es capaz de irte a buscar, ¿eh? Bueno, Chucky, muchísimas gracias, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? A ver, bueno.